YouTube Live, entonces, para que pongan cara de... ¡De YouTubers! Estamos empezando a conectar. ¿Tenemos que hablar en mexicano? ¿En YouTubers? Oye, Carlos... Señor exfiscal, señor exfiscal, te quiero contar rápidamente, porque lo que hablamos el jueves, hay una parte primero que yo introduzco, doy la bienvenida, te presento a ti muy sutilmente, he invitado a Carlos Gajardo, abogado exfiscal, te sento al panel con un muy leve currículum de cada uno, y de ahí empiezo yo contigo hablando un poco de temas más personales, pero no tan personales. No te voy a contar qué, porque hice mis investigaciones, me las di de fiscal, y luego viene cada uno de los panelistas, va a estar contigo como 15 minutos, generando una conversa sobre temas que tienen que ir con el narcotráfico, principalmente distintas aristas, y el lavado de dinero. Y luego, esto esperamos que no dure más allá de las nueve, esa primera gran parte, y ahí iniciamos una conversa entre nosotros, cinco o seis, libre, que estamos preguntando y compartiendo cosas, y eventualmente preguntas del público que pueden llegarnos a nuestro chat, o al chat de la misma conversa, y contarlas, tratando de que esto dure hasta las nueve y media. La verdad es que siempre nos pasamos porque los temas se hacen interesantes, y te hemos tenido invitados muy interesantes, como tú, esa es la parte que tengo que hacerme chupamedia. Gabriel. Ya, sí, porque estoy... Mejora el tiempo, y el horario que se está metiendo de gente. Conexión, mejorala. No puedo más. Dale no más. Así que ahora va a empezar a entrar las personas, estimado Carlos. Jueguen. Hay harta gente. ¿Ya lo aceptaste, Jaime? Sí. Partimos. Hola, buenas noches. Estamos empezando a admitir a todos los participantes de esta conversa, así que un par de minutitos máximo para iniciarla formalmente. Bienvenidos nuevamente, gracias por seguirnos, por confiar en este formato que hemos iniciado hace un tiempo atrás. Estamos hoy día también por YouTube Live en nuestro canal La Conversa Chile. Les pido, por favor, que si por alguna razón no han entrado silenciados, apaguen sus cámaras, por favor, y sus micrófonos. Y así dejamos solamente a los panelistas y al invitado. Muchas gracias. Un segundito. me he metido mal para decirse el error. ¿Estamos? Ya. Muy buenas noches y bienvenidos a esta quinta versión de La Conversa que le hemos puesto de título La Delgada Línea Blanca. ¿Por qué ese nombre? Porque vamos a hablar del narcotráfico, un fenómeno que creemos que en Chile cada vez es más grande, que la prensa cada vez da más tribuna a este tema y queremos saber si es cierto que es tan grande, queremos entender un poco cómo funciona, queremos también conocer temas relacionados con el lado dinero y desmitificar algunas cosas porque hoy en Narcotráfico lo vemos en un montón de series como, no sé, Narco, Pablo Escobar, El Chapo, incluso llegando a niveles de casi como idolatrar a estas personas y olvidándonos todo el daño que genera el narcotráfico. Hay todo un tema de cultura narco que estamos viendo nosotros hoy en día, por ejemplo, todos estos funerales que vemos incluso en plena pandemia hasta con toque de queda que tiran fuego artificial e incluso utilizan armamento y no solamente lo usan sino que lo difunden a través de sus redes sociales y vemos mucho nosotros como que pasa en esto que nadie intercede tienen son tienen cierta impunidad con la justicia no nos atrevemos a enfrentarlo son tan fuertes sus redes que incluso vemos a veces vemos que hasta carabinero como que protege estos cortejos y no lo entendemos bien todas esas cosas son temas y otros que hayan saliendo incluso las preguntas que ustedes nos vayan haciendo en el chat de este Zoom que queremos hacerlo a nuestros invitados pero antes de eso les quiero leer algo que refleja un poco el espíritu de la conversa y es unas palabras que son de Platón la condición primera del diálogo es el saber escuchar quien dialoga debe estar dispuesto a dejarse cambiar por la opinión de otro y es un poco el espíritu de esta conversa escucharnos mirarnos empatizar no imponer y para este tema tan interesante hemos querido invitar al abogado y exfiscal el señor Carlos Gajardo hola Carlos ¿cómo estás? bienvenido a la conversa ¿cómo estás Gabriel? muchas gracias por la invitación me invitaron a unirme a esta conversa y yo gustosamente accedí porque sobre todo uno de los que me invitó era Curicano yo tengo una gran comunidad con esa ciudad y veo que además ya varios de los nombres que se han unido me parece que son también de Curicó así que mejor estar más en confianza y en casa tenemos noche Curicana al parecer pero esta noche no está solo Carlos armamos un panel que tú vas a ir conversando sobre estos temas y quiero presentarte a Macarena Pons hola Maca ¿cómo estás? hola Gabriel hola Carlos hola Jaime Villauta y Jaime Juniel si lo dije bien bueno Macarena es ingeniero agrónomo es exgobernadora de la provincia de Curicó y no sé si lo puedo decir acá pero se rumorea que quiere ser próximamente alcaldesa de Curicó así que quizás te enfrentas con el cuñado de Carlos pero no quiero entrar en eso en este momento también nos acompaña esta noche Jaime Juniel Jaime es abogado de la Universidad de Chile es máster en gerencia de políticas públicas de la Universidad de Olfibáñe y dentro de los varios cargos que ha tenido Jaime ha sido fiscal del Instituto de la Juventud ha sido fiscal de Senabas fiscal de la Superintendencia de Salud que creo que ahí trabajaste con el que hoy es tan popular con Sitchell con Sebastián Sitchell creo que trabajaste ahí ¿no Jaime? Pablo Sitchell sí también me dirijo con Sebastián Sitchell exactamente y bueno y también nos acompaña Jaime Villota Jaime Villota ingeniero comercial de la Garela Mistral empresario consultor de empresas socio fundador de la cadena HClona nuevamente les quiero dar la bienvenida agradecerte Carlos panelista y especialmente al público que nos sigue tanto por Zoom como por YouTube Live para empezar Carlos queremos conocerte un poco más a la persona no tanto quizás al personaje que te ha tocado enfrentar este último tiempo y me la di de fiscal entonces inicié todo un tema investigativo para saber algunas cosas de ti por ejemplo sé que eres de Curicó lo dijiste de una familia de cinco hermanos que estás casado no sé si con la misma de siempre pero estás casado hoy día que tienes hijos ahí no puedo averiguar mucho tres hijos con la misma señora siempre con la misma la cual la conociste en la fiscalía es decir digamos en el ministerio público así es ok buenísimo eso ahí típicos los pasillos a quien nos le ha pasado estudiaste derecho en la Universidad de Chile y me contaron también que cuando ustedes egresan a los 20 años hacen una ceremonia especial y tus compañeros por votación popular te eligieron el egresado más destacado y eso que peleaste contra muy buenos exponentes como la Nicole Neme como la Laura Albornoz así que felicitaciones sabemos también que te mueven temas se podrían decir que están siempre en la palestra como la corrupción la seguridad ciudadana el abuso de menores y la variedad de género renunciaste al ministerio público después de 17 años junto a tu actual socio Pablo Norambuena y formaste el estudio Gajardo Norambuena claramente en la fiscalía fuiste muy conocido por el caso Penta donde mucha gente te debe querer y otra me imagino que no mucho pero lo que quizás pocos saben que tú fuiste el fiscal del caso de la muerte de Diego Smith-Hebel que te tocó ver todo el tema de la de esta señora la María El Pilar Pérez la Quintrala y en un medio señalaste que que ha sido el momento más estresante de tu de tu carrera donde sentiste dolor sentiste pena y en el caso Penta dijiste de una de tus frases más emblemáticas que dijimos somos tontos hasta las 12 en uno de los alegatos cuéntame un poco más de eso que de dónde nace esa frase que imagino los jueces como te han mirado cuando dijiste dijiste eso mira muy muy buena tu investigación porque todos los datos correctos así que nada que corregir hay más todavía bueno los abogados en general preparamos bastantes nuestros alegatos y por supuesto en el caso Penta era una causa importante la habíamos investigado acuciosamente y había generado mucho revuelve y por lo tanto como buen abogado preparamos minuciosamente los alegatos y la frase con la que yo clausuraba ese alegato la idea con la que clausuraba el alegato era una frase que se la robé a una a una periodista que le había señalado días antes en un medio de comunicación que hablaba sobre la máquina para defraudar porque básicamente lo que decíamos era que a través de diversas artimañas desde el más alto ejecutivo desde los controladores hasta el junior y eso literalmente era así habían efectuado maniobras para defraudar impuestos al fisco logrando en todos esos años pagar una cantidad muy baja de impuestos a pesar de las altas utilidades que tenía y por lo tanto ese era el contenido final de mi alegato de la máquina para defraudar sin embargo después viene una segunda parte que es la réplica y en la réplica uno tiene un espacio más para improvisar porque tienes que entrar a contravertir los argumentos que te ha dado la contraparte y los argumentos de la contraparte básicamente reposaban en que los controladores reconocían los hechos pero decían que ellos no estaban enterados que esto se había hecho a su espalda y endosaban la responsabilidad de los hechos básicamente a un lograo por supuesto nosotros lo que quisimos plantear ahí fue que eso no era creíble y acompañamos una serie de antecedentes que los contratos de forward estaban firmados por ellos que las platas se depositaban en sus cuentas un tema muy potente era que las propias cónyuges de los controladores también daban boletas falsas entonces no era creíble pensar que ellos no estaban enterados que esto se hacía incluso con su esposa a espaldas de ellos nada de eso resultaba creíble y para darle énfasis a esa idea y era algo que no estaba preparado recordé una frase que mi madre Juliano decía muy frecuentemente que cuando ya algo escalaba y sobrepasaba toda lógica toda cosa posible de creer decía bueno somos tontos hasta las 12 no más o sea está bien podemos ser un poco lesos pero no tanto no todo el día justo lo dijiste hasta las 12 5 claro entonces digo esta frase su señoría en el campo la gente dice que somos tontos hasta las 12 pero después de las 12 se nos pasa y justo en la pared contigua había un reloj y yo miro al reloj y eran las 12 5 y te insisto que era algo que no estaba preparado o sea fue todo muy una cinta era más una otra parte con eso claro entonces miro ahora digo son las 12 5 su señoría ya no somos tontos a esta hora bueno la frase quedó como bien emblemática porque yo creo que se presta para una serie de situaciones en que permanentemente la ciudadanía siente que le están pasando catas por loros gatos por riel que están abusando de la credibilidad entonces sobre todo la gente cuando es pillada en alguna situación ilícita inventa explicaciones muy poco creíbles y yo creo que cada vez la ciudadanía está más atenta a que esas explicaciones no son creíbles oye otras cosas que vi que ahora también en tu ejercicio ya digamos independiente de la profesión eres profesor en distintas universidades también trabajas en el observatorio para la confianza de Murillo ex víctima víctima de me salió como la señora víctima víctima de de Karadima que te gustan los prisioneros me refiero al grupo musical y que lamentablemente eres hincha la U pero esa cuestión no la vamos no la vamos profundizar en este momento y y esto quizás materia ya para el final que se rumorea por ahí que tiene interés en algún cargo político de representación popular pero lo vamos a dejar a su presencia eso lo desmiento al tiro gracias todos dicen lo mismo he escuchado eso mil veces pero bueno así que Carlos bienvenido nuevamente te quiero arrojar con Macarena Pons para ya meternos en el tema que nos convoca que es el narcotráfico gracias por la invitación y presentación de nada impecable presentación muy buena sí nos dejó clarito con quien estamos conversando un excelente invitado y bueno vámonos ya un poco más de lleno Carlos al tema yo voy a hablar un poco del narcotráfico como se está viviendo hoy día viendo y viviendo en Chile siento que no es una situación puntual ni coincidencia de la pandemia ni del 18 de octubre ya esto a mi juicio es el resultado de varios errores y omisiones que por años se han cometido en los tres poderes del Estado ya esto es una apreciación personal lo estoy contextualizando un poco para poder después hacerte las preguntas que quiero hacer eso ha llevado a Chile a una situación limítrofe a mi gusto creo que estamos hoy día viendo y observando cosas que jamás imaginamos donde tenemos lamentablemente ciudades con altos porcentajes de daño mucha población amenazada amedrentada por el narcotráfico y no está de más decir también familia destruida y aquí lo puedo decir con todo el conocimiento de causa porque lo viví personalmente y creo que todo esto está llevando a o sea hoy día lo estamos viendo reventar si lo podríamos decir así y hoy día nos podríamos comparar con un México a lo que nunca quisimos llegar ya entonces quiero hacerte la primera pregunta Carlos y es ¿cuál es el mea culpa que tú puedes hacer en el nombre del poder judicial frente a este escenario que estamos viviendo hoy día como un país? Mira lo primero que yo te diría es que tradicionalmente en el mundo lo que se ha intentado hacer es hacer un combate al narcotráfico entendiendo que es un delito y un crimen grave y por lo tanto cada vez poniendo exasperando penas y en general también haciendo haciendo más rudo su combate hasta países que han derechamente militarizado el combate estoy pensando sobre todo en países latinoamericanos donde desgraciadamente se repite esta mezcla de que tenemos países con extremadamente altos índices de tráfico de droga que siempre van acompañados de violencia y por lo tanto con altos índices de homicidios secuestros etc fíjate tú que contra lo que uno pudiera pensar latinoamérica es el país donde hay más homicidios por habitante en el mundo es el continente más violento uno siempre tiene la idea que probablemente África es más violento o algunos países de Asia no los países más violentos el continente más violento es América Latina y la explicación probablemente está en que América Latina es parte de los continentes donde más droga se produce más droga dura se produce especialmente cocaína y entonces yo haría una reflexión más profunda en cuanto a que me parece que más que ser un problema en Chile que lo tenemos me parece que tenemos un problema más bien en el mundo con esto y donde las políticas que se han aplicado en distintos países del mundo y que nosotros republicamos están fracasando y haciendo agua estrepitosamente es común hablar de la gravedad del problema de la droga en Chile y yo no lo voy a negar estamos en un problema grave cada vez más grave pero yo me cuidaría de hacer alguna cercanza con países por ejemplo como México para hablar claro en México lo que tenemos es que hay homicidios a destajo permanentemente carteles que tienen tomadas zonas personas que son asesinadas y hechas desaparecer y nunca se encuentran por decenas este famoso caso de los estudiantes que fueron hechos desaparecer 43 y hasta el día de hoy no se encuentran los cuerpos hace pocos días o semanas aparecieron parte de los cuerpos de uno de esos jóvenes de eso estamos hablando cuando hablamos de México de una situación extraordinariamente violenta porque la gravedad que trae aparejado el narcotráfico es que tiene aparejada mucha violencia y la respuesta del Estado que se intenta hacer que es combatir la convivencia lo que termina generando es más violencia también de lado y lado porque obliga a que el narco se comience a armar y comience además a corromper con mucha fuerza fenómenos que nosotros vemos de manera incipiente pero allá con mucha fuerza a las policías al ejército a jueces y si no los corrompe los termina matando nosotros estamos en un problema grave pero a distancia de esas sociedades respecto al comportamiento del sistema judicial yo diría que el sistema judicial hace lo que puede con las herramientas que tiene y entonces en general cuando vemos las cifras lo que muestran las cifras es que pasamos de tener más o menos 20.000 presos en general en nuestras cárceles en el año 90 a tener un pic en el año 2012 de 55.000 o sea casi triplicamos la cantidad de presos que teníamos en Chile que coincidió justo con el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera donde llegó a tal nivel de hacinamiento de las cárceles que se empezaron a estar a partir de ese gobierno de sucesivas normativas para aliviar la carga de los presos y hoy día estamos en cifras cercanas a los 45.000 y con la pandemia la última cifra que se entregaron ahora en mayo habla de un número de 40.000 presos sigue siendo un número muy alto no tanto como los 55.000 que los convirtieron en el segundo país con más presos en el mundo per cápita después de Estados Unidos pero que sigue siendo un número muy alto lo que quiero decir con eso es que si alguien cree que la solución pasa por meter más gente a la cárcel creo yo que está profundamente equivocado porque esa solución esa respuesta lo que ha demostrado en el mundo es fracaso lo que no quita por cierto que mientras el delito esté penalizado tenga que perseguirse y las policías sobre todo tengan que tener mayor capacidad e inteligencia para poder diría yo conseguir cada vez atrapar a peces más grandes a peces más cortos no debiéramos quedarnos con el traficante menor el microtraficante que la ley distingue a penas menores sino que debiéramos enfocarnos correctamente en el gran traficante y en el financiista de ese traficante en el que daba dinero por lo que por lo tanto lo que quiero decir es que me parece que a mí el Poder Judicial y la Fiscalía hacen lo que pueden pero creo que la solución de este tema más bien pasa por tomarse mucho más en serio el problema de la droga como un problema de salud pública porque y adelantándonos a dar números y cifras yo creo que en Chile tenemos dos creencias que son erradas una es pensar que tenemos un número relativamente bajo de consumo de droga en Chile y lo que las estadísticas nos muestran es que sobre todo a nivel de jóvenes y cuando hablo de jóvenes estoy pensando en personas más jóvenes que los panelistas ¿no es cierto? estoy pensando en niños jóvenes desde los 14 hasta los 25 años esas tasas de consumo de droga son las más altas de Latinoamérica si podemos darle crédito a las cifras que tenemos las más altas de Latinoamérica en marihuana en cocaína y en alcohol entonces tenemos un problema grave que necesitamos por cierto abordar de una mucho mejor manera el consumo de ese tipo de sustancias que es un problema claramente básicamente de salud pública y la segunda creencia errónea que tenemos es pensar que Chile básicamente es un país de tránsito de la droga y para eso de nuevo lo más importante es ver datos cifras duras y ahí lo más relevante yo diría que se pudo determinar fue hacer un catastro de los grandes embarques que han sido confiscados descubiertos porque la cifra negra no la conocemos pero se hizo un estudio de los grandes embarques de más de 500 kilos incautados entre los años 2016 y 2018 que fueron un total de 9 cargamentos de más de 500 kilos y de esos 9 cargamentos 6 iban para el consumo interno y solo 3 iban de paso hacia otras latitudes lo que ratifica que Chile hace rato dejó de ser simplemente un país de paso de tránsito de la droga que por supuesto es un destino interesante para países que quieren exportar sobre todo a Europa porque buena parte de la droga más bien está dedicada al consumo interno entonces creo yo que las políticas deberían ir más enfocadas en salud pública y lo segundo es que yo creo que hay que tomarse mucho más en serio y hacer una discusión mucho más profunda respecto a posibles procesos de legalización de la droga política en que están de acuerdo personas tan disímiles como los más duros liberales de la teoría económica Fredman probablemente entre ellos hasta políticos más bien de centro izquierda que tanto en México como en Chile han planteado ese tipo de solución y yo creo que esa discusión no sé si estamos preparados para esa discusión pero hay que tenerla y hay que darla porque la misma situación que terminó ocurriendo con la ley seca y el alcohol es la que está terminando ocurriendo con el tema de la droga es decir el atajo que se intenta poner con prohibir a todo evento el consumo de las drogas lo que termina provocando es tráfico bandas violencia lavado de dinero todo ese todo ese agregado al tráfico de drogas se elimina si tú lo terminas tratando esto como un problema de salud pública y por lo tanto desbaratas toda esa segunda parte toda esa externalidad negativa que tiene la prohibición de esta conducta ya mira yo efectivamente la segunda pregunta que tenía era enfocada a eso y quiero saber porque yo estoy de acuerdo contigo que aquí es no solo un tema de salud pública en parte involucra la salud pública también a la educación y muchas otras aristas pero quiero saber tu postura y la de tu sector político frente a la legalización de las drogas ¿cuáles te parecen a ti que debieran ser esas esas drogas y la justificación ya podemos llamarla de número de peso o bajo ¿qué te justificarías ante una idea de ese tipo? no lo primero es que no sé a qué sector político te refieres yo si hay algo que no tengo definido es pertenencia a un sector político adcribo a valores adcribo claramente al valor de los derechos humanos que para mí son algo incansable cualquier cosa de la que estamos hablando lo primero es el respeto a los derechos humanos adcribo como segundo tema a la probidad o sea la corrupción es algo y que desgraciadamente transversal que me parece intolerable y en tercer término en términos económicos más bien adcribo a un sistema que permita que las personas puedan desarrollar sus capacidades su emprendimiento y donde el Estado intervenga con relativa fuerza con relativa vigor en todas aquellas zonas donde no funcione adecuadamente el mercado entonces dejémoslo en lo personal no está tan fácil digamos de adcribirse a algún sector con esas tres condicionales ya dejémoslo en lo personal entonces en lo personal es un poco lo que te decía o sea yo creo que hay que discutir en serio el tema de la legalización de las drogas creo que es una discusión que no tenemos que seguir sacando el cuerpo no estoy no propongo derechamente la legalización porque creo que es un tema extraordinariamente complejo pero hay que discutirlo hay que ver los costos y los beneficios hay que aprender de experiencias comparadas para mí la experiencia más clave en esto es el tema de la ley seca con una droga que en los números es tan grave como la marihuana o la cocaína el alcohol en Chile genera más muertes genera más ausentismo laboral genera más violencia y que la familiar que la marihuana claramente y yo creo que tenemos pocos estudios respecto a los efectos de la cocaína y por lo tanto si razonablemente nos dimos cuenta que no tiene sentido la prohibición del alcohol por todo lo que implica me parece que quizás hay cierto tinte ideológico en tener una droga o un par de drogas legalizadas y otras drogas drogas prescritas no se ha estudiado adecuadamente eso y creo que hay países que están avanzando con mucha mayor fuerza en este tema en Europa sin duda países bajos básicamente pero en nuestra propia América Latina en Uruguay donde ha habido un proceso de legalización de la marihuana que yo diría ha resultado relativamente exitoso yo creo que esos temas hay que estudiarlos hay que explorarlos sobre todo porque me parece que lo que la experiencia nos muestra es que estamos teniendo un fracaso tremendo en lo que se denomina el combate contra las drogas estamos fracasando porque el negocio es tan bueno que cuando encarcelamos a personas lo que hacemos es que sacamos a un oferente pero ese espacio rápidamente lo llenan u otros clanes o el mismo clan que cuando el papá está preso hace que el hijo tome la aposta o la cónyuge tome la aposta o como en muchas ocasiones sucede que desde la misma cárcel el negocio siga haciendo porque hasta el día de hoy año 2020 no hemos tenido la capacidad técnica para bloquear las comunicaciones telefónicas desde la cárcel ese es un hecho que todo el mundo lo conoce que una persona que está en prisión tiene acceso a teléfono celular y puede hablar cuanto quiera y donde quiera y con quien quiera entonces no hemos podido tener la capacidad para poner un freno exitoso con la política de persecución criminal a el tráfico de la droga y eso se lo responsabilizas a que somos un país tal vez inmaduro en el tema que nadie ha sido capaz de poner el tema sobre la mesa y llevarlo a cabo orangas y mangas o sea ¿qué pasa? ¿qué es lo que nos está faltando? porque es un problema que nos está atacando a todos y lo hablábamos en la previa antes de salir al aire que uno de los que está aquí decía pero esto pasa en todos los estratos sociales y yo me atreví a decir sí en todos desde el más alto hasta el más bajo lo que pasa es que en algunos se esconde de una forma más elegante pero pero que pasa en todos los estratos pasa en todos los estratos económicos y sociales o educacionales si queremos llamarlo y creo que está generando un daño importante en nuestro país entonces ¿qué falta? que alguien ponga el tema sobre la mesa lo golpee y diga esto es prioridad nacional o que nos dejemos de hacer los lesos o efectivamente somos un país tan inmaduro para tomar temas de ese tipo y poder decir ¿saben qué? estamos destruyendo nuestro país nuestra juventud nuestra sociedad ¿qué crees tú? ¿qué es lo que está pasando? de todas maneras yo coincido con que la droga es un problema que ataca transversalmente y no distingue de las sociales pero hago así una diferencia en cuanto a que por cierto las personas que tienen más recursos enfrentados a este drama van a tener mejores posibilidades de salir adelante porque es posible vencer a la droga ¿no es cierto? y probablemente un consumidor o adicto va a tener si es que tiene recursos económicos en su familia mayores posibilidades de tener por ejemplo un buen programa de rehabilitación probablemente mejores precios de acompañamiento etcétera cosa que no tenemos en el sistema público claro o que lo tenemos como todo lo que sucede en nuestro sistema público lo tenemos mucho menos desarrollado y la droga termina siendo tal como otros problemas ¿no? como lo mismo como el coronavirus que es el mejor ejemplo que ataca también sin distinción pero resulta que uno ve las cifras y donde se está muriendo la gente proporcionalmente mucho más y eso en Santiago es más fácil de advertirlo porque una ciudad más escatificada más que Curicó o cualquier ciudad de Chile ¿no? en Santiago estratificada y territorialmente tenemos la división por clases sociales y a pesar de que los contagia a todos los que se mueren están mucho más en las comunas populares me parece que con la droga va a ser exactamente el mismo fenómeno es decir puede atacarlo a todos lo ataca a todos pero probablemente si tiene recursos va a tener mejores herramientas para seguir adelante yo creo que siempre que esté la voluntad siempre que esté la voluntad de un tratamiento no, por supuesto yo creo que es un tema en que necesitamos de todas maneras mayores acuerdos y compromisos internacionales me parece que en general respuestas ícidas a este problema no van a ser tan eficientes como si tuviéramos respuestas más homogéneas para combatir como política de salud pública y si hay derechamente determinadas drogas que tienen que ser por su alta o altísima gravedad igualmente prohibidas bueno yo creo que eso debiera haber acuerdos mucho más conversables gracias Macarena tu tiempo quería agradecerle a Carlos me quedé con una pregunta ya veremos más adelante sabes que en la parte la segunda parte así que para que la tenga anotada bueno lo que dices tú Carlos una acotación yo hice clases en las cárceles y uno de mis alumnos salió un tiempo libre ahora está adentro y lo veo todos los días subiendo fotos en Facebook entonces ya el nivel no solamente hacer lo piola sino que no hay ni pudor al respecto y ahí uno sube contando los días para ver a su hija y todos los días lo veo vestido distinto en fin te cuento un dato respecto a eso bueno en mi presentación ya dijimos que fui fiscal ¿no? y tuve yo un montón de investigaciones pero en una causa me llegó un dato de que había un sujeto que seguía haciendo tráfico de tarjetas de crédito con números robados que se yo desde la cárcel la estafa telefónica en general también se hacen casi todas desde la cárcel entonces dispuse un procedimiento para que se allanaran esas celdas y que se allanaran otras de otros imputados que teníamos identificados con esta conducta allanamos 20 celdas que son colectivas y encontramos 23 teléfonos celular o sea había más de un teléfono celular por celda estoy hablando del año 2016 15 probablemente y ahí lo que se ha intentado en los distintos gobiernos es poner antenas inhibidoras de señales en las cárceles y eso ha fracasado extremitosamente no se ha podido implementar hasta el día de hoy y por lo tanto no es ninguna novedad que desde las cárceles se siguen planificando muchos delitos de este tipo exactamente bueno te quiero dejar los próximos 15 minutos con Jaime Villó Curicano como tú hola Carlos Jaime ¿cómo estamos? bien pues oye primero Curicano sé que Curicano de corazón no puedo dejar de saludar al Rorro tu hermano que sé que está conectado compañero ¿quiere andar por ahí? sí ahí estuvimos whatsappeando así que le mando muchos muchos cariños fanático de la U también ahí lo veo y de la parrilla oye Carlos uno de los temas que yo quiero conversar en base al narcotráfico y esto fue un tema de conversación con mi señora la Fran que minutos antes de partir esto le decía Fran tengo ganas de preguntar algunas cosas y me dices ahí ¿por qué no haces una pregunta que a mí me hace mucho sentido? y voy a introducir para llegar a esa pregunta me quedo con una frase que dijiste tú sobre el combate y el fracaso se ha invertido muchísimo aquí el tema de los presupuestos para el narcotráfico son elevadísimos desde los años 70 desde Nixon cuando le declara la guerra al narcotráfico y al consumo los gobiernos le empiezan a dar muchísima importancia y muchísimos presupuestos y estos presupuestos significan armamento ¿cierto? en el caso de Estados Unidos la DEA en el caso de nosotros la policía la PBI cada vez más recursos más más importancia lo que lo que nos hace pensar que debiésemos tener mejores resultados ¿cierto? y no ha sido así y hay un dato que si esto fuera una guerra y realmente estamos combatiendo esta guerra y el mercado se mide por oferta y demanda ¿me pegué? ¿ostoy bien? me he gasto un poco pero volviste se entendió se entendió sí yo la frase que dijiste que la FRAN es la que manda en tu casa y las preguntas te las hace la FRAN esa parte es lo único que tiene oye y si fuera y si fuera este un éxito y si fuera realmente un éxito o estaríamos muy bien orientados el precio de la droga debiese haber subido ¿cierto? porque es más fácil movilizarla ¿cierto? la oferta se hace cada vez menor y es al contrario en 40 años en el caso de la cocaína que es una droga muy muy fuerte a nivel de oferta y demanda de producto ha bajado un cuarto su valor ha bajado un cuarto su valor y su pureza se ha duplicado ¿qué significa? que ese es un fiel reflejo de que esto es un fracaso ¿cierto? y dado que es un fracaso y no es legal de alguna forma se tiene que desarrollar como industria significa que se tiene que corromper de alguna forma se corrompe y aquí viene la pregunta que sí me la hizo la FRAN y que le doy todos los créditos a mi mujer muy inteligente además es cómo se acercan cómo llegan a corromper cómo cómo está este crimen organizado es capaz de ponerse en contacto con policía con los jueces cómo lo logran es porque en el mercado se conoce y se sabe las personas que realmente son corrompibles yo que quiero comenzar un negocio y digo voy a llamar al juez Juan Pérez porque me lo voy a jugar oye pero ojo que si te la jugáis te pillan entonces cómo yo creo que tú nos puedes dar un poquito de luces de eso mira yo creo que hay que distinguir efectivamente me encantaron los números que pusiste porque esa lógica es incontrastable o sea efectivamente qué mejor muestra del fracaso a que en números cada vez la droga en años sea más barata y la montonera de plata que estamos poniendo en el sistema no ha funcionado eso también está medido en Chile en Chile yo veía unas cifras que se calcula que desde el año noventa y algo hasta acá hemos gastado aproximadamente doscientos mil millones de pesos en lo que se denomina el combate a la droga con fracasos estrepitosos por ejemplo con las sucesivas intervenciones que se han hecho en la degua que es un barrio estigmatizado justamente como uno de aquellos que donde se trafica especialmente droga donde se han hecho sucesivas intervenciones desde el año dos mil uno que fue la primera hasta ahora diecisiete dieciocho diecinueve años y también el fracaso más absoluto en todo lo que son las políticas y pareciera que muchas de las políticas más bien se hacen un poquito diría yo para la televisión para el show se hace una barrida una entrada una intervención se toman detenidos por supuesto a un grupo importante de personas pero al día siguiente ya se fue la policía se apagaron las cámaras y el negocio vuelve a resurgir los que se fueron presos dejan a nuevos integrantes a cargo del negocio y a los cinco años a los diez años salen nuevamente y lo retoman entonces obviamente cosas así no funcionan pareciera como lo hablábamos previamente de que lo importante más bien está enfocarse en temas claro de integración territorial de tener mejores escuelas colegios salud pública etcétera una serie de medidas y en este combate a la droga por supuesto como hay tanto dinero lo que hace un todo buen comerciante es intentar favorecer su negocio y ese favorecimiento puede ser de múltiples maneras pues si está vendiendo mucho intentar vender más reclutar a más gente reclutar a más soldados más vendedores más ejecutivos de venta indefinidiva ¿no es cierto? para ampliar su negocio economías de escala siempre se producen si tú traes más droga vas a tener mejores oportunidades para obtener precios etcétera y en ese negocio también por supuesto va a estar siempre presente la posibilidad de corromper al que te tiene que al que tiene que perseguir es decir que mejor negocio jugar que en vez de estar peleando arrancándome de los policías yo termine haciendo un pacto con ellos para que en vez de que ellos me persigan más bien me avisen cuando van a haber procedimientos y obtener de esta manera protección yo diría que lo que hemos visto sobre todo en las policías es un fenómeno de bastante penetración en ellas tampoco a un nivel escandaloso pero bien sabemos que tenemos en nuestro país un problema relevante con las policías en distintos ámbitos que se han expresado muy fuertemente por ejemplo con los mecanismos de distribución de los recursos hemos tenido un escándalo importante denominado el Paco Gate el fraude de la intendencia más de 30 mil millones de pesos que se han perdido de las arcas fiscales justamente por estas actividades y también dentro del propio carabinero también problemas importantes de procedimientos de la manera en que se adoptan y eso ha hecho que el gobierno haya llamado a una reforma muy importante de carabineros que está en marcha vamos a ver qué es lo que sale de ahí con un grupo transversal de personas pero que apunta a mejorar muchas deficiencias una de esas deficiencias por supuesto tiene que ver con la posibilidad de corrupción yo diría que no es no es justificativo pero hay que analizar también el índice de remuneraciones que tenemos en las policías por las graves y delicadas funciones que desempeñan que probablemente alguna contribución hacen también a que sea más fácil este corrompimiento y eso puede suceder con cierta facilidad porque en general yo creo que todavía tenemos de alguna manera aceptado y es una mala política que en muchos lugares haya especies de benefactores de la policía yo eso lo podía apreciar con mucha nitidez cuando fui fiscal en provincias en mi zona ¿no cierto? y era común que por ejemplo si es que faltaba parafina o leña en algún tren alejado hubiera un benefactor de la zona que hiciera un aporte en ese lugar y uno decía mira que buena gente ¿no cierto? que se preocupa del bienestar de los policías que luego van a estar a cargo por supuesto de la seguridad de la zona pero si uno irá un poquito más fino rápidamente te das cuenta que esas conductas no debieran ocurrir porque obviamente a la vuelta de mano puede suceder que la policía tenga algún procedimiento con ese benefactor bueno eso exactamente sucede en las poblaciones en que se puede estar traficando droga y también pueden darse este tipo de beneficencias parten de esa manera diría yo y se van incorporando y se van aumentando porque además muchas de las investigaciones por tráfico de drogas reposan en el uso de agentes encubiertos entonces de hecho el negocio mismo consiste en que la policía intente infiltrarse en las organizaciones y ahí por cierto de nuevo el riesgo de corrupción es muy muy alto hemos tenido diría yo experiencias importantes en diversos lugares de corrupción también y nuevo déficit para la policía en eso yo creo que hemos tenido dificultades para que los equipos internos de investigación puedan hacer adecuadamente su trabajo y cada cierto tiempo tenemos algún escandalillo en que aparece un policía involucrado con bandas narcos yo diría que eso sucede una vez cada seis meses tenemos una noticia de ese tipo y eso implica por supuesto que probablemente en muchas otras ocasiones ni siquiera somos capaces de descubrirlo respecto a la situación de esa misma posibilidad de corrupción en el poder judicial y en la fiscalía yo no digo que no suceda ni la niegue de hecho hace pocos meses tuvimos un escándalo vinculado a tráfico de droga de más bien de ansiolíticos de pastillas en Rancagua que fue muy comentado y que provocó la destitución de tres de los ministros de la corte de Rancagua y el suicidio incluso de uno de los que fue destituido básicamente porque hubo interceptaciones telefónicas a personas que estaban haciendo este tráfico de pastillas y en ese tráfico telefónico aparecieron las voces de uno o dos ministros de la corte entonces por supuesto es algo que puede ocurrir no me parece que sea tan frecuente ¿por qué? porque en general lo que ha hecho el sistema hoy día a diferencia de lo que ocurría hace 20 años en el antiguo sistema es que ha atomizado mucho el poder de las decisiones y entonces para ponerte un ejemplo en cada comuna importante hay un número relativamente alto de fiscales que están de turno y por lo tanto no es tan fácil o no te otorga suficiente seguridad con que tú corrompas a uno más bien tendrías que corromper al equipo completo para poder tener esa información o esa protección y lo mismo pasa con los jueces en los juzgados acá en Santiago cada juzgado tiene aproximadamente 10 jueces en ciudades más chicas menos en Curicó por ejemplo entiendo que son 6 jueces y por lo tanto te toca adiatoriamente cualquiera de ellos no me parece que sea fácil poder efectivamente obtener impunidad inmunidad con un sistema donde hay un random para determinar qué juez va a terminar juzgando tu caso no es una barrera absoluta pero yo diría que ese sistema permite que en general los casos de corrupción sean mucho menores a diferencia de lo que sucedía antes en el sistema antiguo hay que pensar que en Santiago habían 34 jueces para todo Santiago hoy día para el tema penal deben ser más de 200 y otros tantos números de fiscal ahora Rodrigo perdón Rodrigo quería decir que ese fenómeno es la atomización del poder ¿no es cierto? o sea cada uno de los intervinientes tiene menos poder tiene una parcelita pequeñita de poder y eso hace más difícil que pueda haber corrupción no lo impide absolutamente pero yo diría que lo hace más difícil ahora estamos lejanos de tener una situación tipo Italia con el primer ministro Silvio de Lusconi cuando aparecía bajando desde un avión con la dama blanca estamos hablando de corrupción narcotráfico realmente en la cabeza de un país estamos muy lejanos de que suceda algo así acá o puede mira yo el sistema de justicia que siempre más admiro es de Estados Unidos porque me parece que tiene la mayor potencia y mayor vigor y eso me lo ratificó lo que sucedió con el caso de la FIFA o sea yo creo que ningún país en el mundo había tenido la capacidad de poder terminar con la corrupción en el fútbol o atacar a la corrupción en el fútbol si no era Estados Unidos que tiene el sistema creo yo de justicia más potente y es el que si uno ve cifras ha tenido la capacidad de encarcelar efectivamente a personas importantes en distintos casos si bien igual que en Chile si uno ve las grandes cifras en Estados Unidos más de dos millones de presos el fuerte de los presos son jóvenes negros afroamericanos pobres latinos ese es el abanico bueno pero hay una serie no sé si la vieron alguno de nuestro distinguido público o panelista que muestra el funcionamiento en un caso de abuso de un abuso sexual con un personaje importante poderoso que es la serie de Jeffrey Epstein asquerosamente rico y bueno además de mostrar por supuesto todas las particularidades del abuso sexual con niñas lo que muestra es la deficiencia del sistema y como el sistema igual se inmigre ante una persona poderosa en ese caso si bien hubo denuncia durante muchos años en contra de Epstein el sistema se demoró muchísimo en poder procesarlo y había claramente yo diría antecedentes de corrupción de hecho el fiscal general del lugar no recuerdo si era Nueva York o Miami no tengo idea terminó siendo en esta administración de Donald Trump ministro del trabajo porque allá tienen un sistema en que es mucho más fácil la vinculación entre la fiscalía y la política de hecho los fiscales son elegidos lo que te da cuenta del poder que tienen y por lo tanto de esa convivencia que tienen que tener con el poder me parece que no hay sistema en el mundo que pueda estar libre de corrupción pero yo más que tener de temor a la corrupción del maletín en este tipo de casos que efectivamente funciona igual más de temo a la inhibición que los sistemas en general muestran frente a personas poderosas yo creo que eso es un fenómeno bastante estudiado conocido y que diría yo tuvimos en Latinoamérica en los últimos años unos aires esperanzadores de que eso no ocurría tanto o que podía vencerse por cierto con errores también pero lo que sucedió diría yo en Brasil con las investigaciones que hizo la fiscalía por corrupción política importante básicamente casi todos los países de Latinoamérica lo que está haciendo Perú también a partir de corrupción política lo que se intentó hacer en Chile en el caso Penta SQM y Corpesca yo creo que dio ciertas señales de que los sistemas podían tener mayores niveles de independencia y yo creo que eso es por supuesto valorable y esperanzador hacia el futuro de tener mayor independencia de las instituciones que creo que es la única receta para que esta cuestión funcione muchas gracias Jaime tu tiempo y el de tu señora se acabó quiero esa serie que tú dices Carlos realmente es fuerte como cuesta creer de que que sea como que sea real a veces uno cree que es como una ficción es bien dura recomendado dato ayer salió en la noticia asesinan a hijo de jueza que investigaba caso vinculado a Jeffrey Gamstein salió ayer y eso está pasando en Estados Unidos y hoy día salió una noticia adicional que decían que la pareja de Jeffrey Epstein estaría media complicada porque habrían descubierto que habría pagado una suma importante de dinero se hablaba de 25 mil dólares para intentar perjudicar al fiscal que estaba intentando avanzar en el caso entonces yo diría que en general los sistemas tienen esto de que cuando te enfrentas con una persona con poder bueno la cosa es obviamente complicada y eso debiera ser un desafío para esa institución bueno Carlos te quiero dejar ahora con tu colega no solamente de carrera sino que también de universidad Jaime Yurient espero Jaime que tus preguntas no sé si te las dictó tu mujer también algo de eso pero vamos a mantener digamos antes que nada vamos a mantener el secreto digamos de la origen de las preguntas vamos a mantener anonimato bueno Carlos como está un gusto verte nuevamente mira a ver bueno básicamente yo entro a la parte como final de esta cadena digamos que hemos conversado que es el tema de los lavados de activos probablemente digamos mucha gente que está acá tiene cierta institución del que el lavado de activos pero básicamente para que todos entendamos lo que vamos a conversar es básicamente el proceso de cómo convertir dineros o bienes ilegítimos en legítimos eso coloquialmente podríamos señalar de que eso se trata un poco de lavado de activos y ocupando los mismos ejemplos que han ocupado ustedes de series tenemos varias series que el tema del lavado de activos es la parte más temática hay una serie muy buena en netflix justamente donde los tipos invierten en casinos invierten digamos una serie digamos de entidades los que vieron recién el presidente en amazon habrán visto la figura del testaferrato de cómo los presidentes de las confederaciones iban todos pasando pequeñas cantidades de dinero a través de varios temas y bueno y la madre de todas las series Breaking Bad donde efectivamente la cónyuge del protagonista el dueño del imperio como se denominaba terminando terminó siendo digamos su gran aliada con su gran desconocimiento de contabilidad es súper complejo el tema del lavado de activos porque trae varios efectos no solamente económicos y financieros reputacionales sino que también por todos los costos sociales que tienen lo comentaba de tu Gabriel al principio algunos son considerados héroes o sea favorece indirectamente la criminalidad narcos o personas que la van activos financiando fiestas de navidad fiestas de año nuevo permeando digamos las redes locales clubes deportivos organizaciones comunitarias etcétera altera fuertemente los lazos de una comunidad hace poco vi las noticias como una comunidad justamente delató a unos cinco o seis narcos que finalmente fueron detenidos pero no es lo usual justamente es lo usual que se muevan desde la intimidación y atentas justamente contra las posibilidades de desarrollo ya lo lograron pero nuevamente quien ha visto la serie narcos probablemente se puede hacer una idea de cómo se influyen digamos en esta localidad entonces en eso Carlos lo que me gustaría preguntarte básicamente o que tú nos puedas comentar en Chile básicamente el tema del lado de dinero es un tema que probablemente con la última reforma tributaria algo se vio porque se vio la posibilidad de repartir capitales digamos sin hacer ningún tipo de sanción pero en el fondo en el año 2015 después también la reforma tributaria hubo una modificación bien importante respecto a la ley de activos básicamente se agregaron conductas pero también lo que hicieron es que en el fondo se bajaron las penas por un tecnicismo digamos que vamos a conversar acá para llegar a un problema que era un tema tan técnico pero efectivamente las penas fueron bastante más bajas a partir de entonces y en el fondo se genera nuevamente esta diferencia odiosa que la gente por lavado de activos narcotraficante va a la cárcel y la gente por lavado de activos por otro tipo de delitos como por ejemplo mercado de valores ley de banco en principio no va a la cárcel entonces no sé si nos puede comentar algo en el fondo de si efectivamente las penas que hay en Chile son suficientes para evitar los lavados de activos y en particular con narcotráfico y con que uno debería tener cuidado en el fondo con estas actividades que sirven para banquear dinero bueno yo creo que es fundamental el enfoque que le has dado Jaime al tema del lavado de dinero porque tan relevante como y quizás más como encarcelar a las personas que cometen los delitos es poder hacerse por parte del Estado del producto de esos bienes porque si los metes a la cárcel pero los dejas ricos yo diría que no 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 haces una disuasión efectiva de la comisión de esos delitos y por lo tanto hace mucho rato las legislaciones se dieron cuenta de esta cosa obvia y han intentado avanzar en eso y en nuestro país claro el lavado de dinero se estableció siempre al principio solo como una conducta que podía realizarse a partir de el tráfico de drogas entonces había de alguna manera una doble sanción te castigaban por el tráfico de drogas con una pena de crimen es decir de 5 años y un día hacia arriba y luego con el dinero que obtenías de ese lavado de ese tráfico de drogas cometías el lavado de dinero y volvías a cometer un delito también bastante alto de 5 años y un día hacia arriba por lo tanto si eras un traficante relevante que habías podido hacer fortuna con este tráfico menos de 10 años de cárcel yo diría que sería imposible y sigue siendo hoy día imposible de obtener desde ese punto de vista me parece a mí que las penas que tiene el narcotráfico son bastante altas y adecuadas comparativamente con las restantes que tenemos en algunas ocasiones además aparece una tercera figura que puede estar asociada que es la figura de la asociación ilícita porque en general el delito del tráfico de drogas es un delito de emprendimiento es como tener una empresa y por definición por lo tanto no es un delito que tú puedas hacer solo necesitas empleados los llamados soldados tú eres organizador de esta conducta pero si eres un traficante importante no eres tú mismo el que termina vendiendo tú vas a ser el gerente general de la compañía pero tienes vendedores ejecutivos de venta de la droga y por lo tanto tienes que armar una estructura y el armar una estructura pasa a ser un delito aparte que es la asociación ilícita también con penas de 5 y 1 o sea puedes si la conducta es relevante tener penas de 15 años para empezar a conversar yo diría que esas son penas adecuadas no diría que hay un problema de que necesitamos para esto penas más altas sino que probablemente necesitamos mejores sistemas de investigación y efectivamente hemos tenido yo diría ciertas deficiencias para darnos cuenta cuando efectivamente alguien está lavando dinero es decir está obteniendo recursos importantes de una actividad ilícita cualquiera sea esta no solo tráfico de droga porque a partir de la dictación de la ley de lavado de dinero en el año 93 de la 19.913 comenzaron a haber modificaciones que hicieron que cada vez más delitos se pudieran cometer también lavando dinero y entonces los dineros por ejemplo que se obtenían a partir de el tráfico de armas también comenzó a ser sancionado con lavado de dinero muy previamente los dineros que se obtenían a través de defraudaciones al Estado fraude al fisco malversación y cohecho también se incorporaron como lavado de dinero y en 2015 se pusieron nuevos delitos básicamente de carácter económico estafa apuración indebida todo muy importante me parece a mí y ahí te reparas muy bien tú en algo que yo diría que pasó un poco desapercibido que ahí se hizo una diferencia en las penas y se dijo ya no va a ser una pena de 5 años y un día el lavado de dinero sino que se va a poner la misma pena que tiene el delito base entonces si es tráfico de droga va a ser 5 y 1 pero si es un delito distinto va a tener una pena menor porque va a ser la misma pena de ese delito y eso fue yo diría sobre todo muy lamentable para los delitos de corrupción los delitos de cohecho y soborno que tenían una pena baja afortunadamente en el año 2018 después del escándalo del caso Penta que mostró que teníamos penas bajas esas penas se subieron y siguen diría yo siendo aún un poquito no acorde a la gravedad de un problema pero junto con la importancia de que tengamos penas altas que yo diría que es una pata menos importante de la mesa necesitamos tener sistemas que efectivamente funcionen y que entonces detectemos lavado de dinero porque va a ser difícil puede suceder que alguien vaya a tocar la puerta a la fiscalía y a denunciar al vecino por estar lavando de dinero esas cosas pasan pero tenemos poca cultura de que eso pase tenemos una cultura en general y esta es una cultura yo diría un poquito española a diferencia de la anglosajona en que ve esa conducta de acusar al otro como algo negativo y eso como desde chico nos meten eso del acusete el niño acusete no seas acusete o un poquito más grande el sapo el que anda contando algo no este anda sapeando dando un carácter de ser una conducta negativa versus yo diría un poquito el sistema anglosajón donde ya le dan ciertas connotaciones más relevantes más adecuadas y generan todo un sistema de protección al que denuncia el denuncia ante anónimo la posibilidad de tener canales de denuncias formales hoy día es muy fácil por ejemplo por correo electrónico anónimo etcétera e incluso han llegado a permitir no solo protegerlo sino que además premiarlo y entonces los gringos que tienen toda esta mentalidad económica muy interesante porque hace que las cosas funcionen dicen mira vamos a hacer lo siguiente si una persona nos hace una denuncia que provoque que tengamos una incautación importante para el Estado vamos a premiar el que hizo esa denuncia con un 30% que mejor incentivo entonces yo ya puedo hacer un cálculo económico o sea digo a lo mejor me conviene averiguar temas y yo lo pongo luego en conocimiento de la fiscalía de la DEA del que sea y si es que eso funciona me hago una cantidad de dinero importante y todo eso ha provocado en esas legislaciones que las conductas de denuncia aumenten fuertemente algo de eso hemos tratado de hacer en Chile hay diversas políticas siguiendo esta tendencia internacional para intentar promover las denuncias de las denuncias anónimas al interior de empresas por ejemplo es muy importante tener canales de denuncia no solo para el Estado en una empresa también te pueden estar robando plata y a lo mejor alguien se entera y que gana acusando denunciando probablemente se te genera un problema te va a terminar invitando con alguien tener canales políticas adecuadas para que eso pueda expresarse es básicamente de nuevo siguiendo a los gringos en esta materia lo que se denomina y se estudia como el compliance como los mecanismos los métodos de cumplimiento normativo que permiten un mejor funcionamiento de estos temas del interior de la empresa y te hago todo este análisis para decirte que efectivamente varias de las grandes investigaciones que hemos tenido en Chile han partido por reportes de la unidad de análisis financiero que es la unidad que está a cargo en Chile de tener la inteligencia para buscar estas situaciones y denunciar la situación constitutiva de delito ¿cómo funciona? bueno todos los grandes actores económicos tienen que conocer a su cliente esa es la máxima ¿no? un banco por definición tiene que conocer a su cliente un banco no puede abrir la puerta y abrir una cuenta corriente de un sujeto que le llega con 100 millones de pesos en efectivo todos los días y no preguntar de dónde lo está obteniendo es su responsabilidad hacerlo y no solo una responsabilidad ética sino que responsabilidad legal porque el día de mañana si un banco se prestó para lavar dinero bueno puede ser sancionado y multado muy fuertemente pero junto con esa normativa entonces se establecen obligaciones de reportar a la autoridad y se establecen dos tipos de obligaciones reporte de operaciones en efectivo lo que se denominan los ROE y entonces cada vez que hay una operación de más de 10 mil dólares en dinero efectivo el banco y otras instituciones tienen que reportarla a la unidad de análisis financiero informable el señor Jaime Juniet hoy día depositó 10 millones de pesos en efectivo en su cuenta por ejemplo y un segundo tipo de reporte que es lo que se denomina el reporte de operación sospechosa que ya no importa el monto pero que tiene que ver con cuando hay algo que sale de la normalidad porque probablemente una gran empresa que vende muchos miles de millones de pesos al año no va a llamar la atención que tenga una operación grande pero es posible que si un funcionario público por ejemplo de repente aparece con un depósito en su cuenta correo de 50 millones de pesos sea algo que llame la atención y entonces yo estaría obligado como banco a reportar eso a la unidad de análisis financiero o si hago una gran compra en dinero de efectivo por ejemplo en compra de un automóvil de lujo o una una propiedad costosa etcétera todas estas cosas de a poquito han ido empezando a funcionar el sistema se basa en que tienes que capacitar a la gente para que lo entienda y luego tienes que aplicar sanciones cuando no se cumplen pero hay varios casos de lavado de dinero que han comenzado así el más importante diría yo donde el sistema mostró a qué sirve es el caso justamente de fraude en carabineros el fraude en carabineros parte porque un ejecutivo bancario en Punta Arena y por eso la causa partió en Punta Arena le llamó la atención que un funcionario público un carabinero en servicio activo recibiera en su cuenta un depósito de 100 200 millones de pesos un funcionario que tiene un sueldo que es un gran movimiento mensual todos los meses del depósito del sueldo bueno todos sabemos que hay obligaciones de secreto bancario ¿no es cierto? yo no puedo andar divulgando esta información pero sí si tengo esta información se la tengo que comunicar a esta unidad esta unidad humeó un poco más se dio cuenta que no alcanzaba por ningún lado y le hizo este reporte a la fiscalía y la fiscalía comenzó a investigar y se dio cuenta que había acá un fraude no solo de ese carabinero sino de otros montones más y llegaba a 30 millones de pesos casos como ese se están comenzando cada vez con mayor frecuencia y muestran el éxito que están teniendo estas políticas como también cada cierto tiempo nos enteramos de casos de grandes estafas en que nadie reportó nada y el sistema muestra su parencia es un caso clásico en que nadie se dio cuenta de las estafas piramidales a mí me tocó investigar los casos que fueron muy conocidos de hace inversión que era una estafa piramidales que las personas depositaban sus fondos y le rentaban 10% mensual imagínense 10% mensual tú depositabas 100 millones y te daban todos los meses 10 millones de pesos como rentabilidad ¿qué negocio te puede dar eso? claramente era una estafa si tú te demorabas 10 minutos en analizar lo que estaba pasando bueno a pesar de que esto se hizo masivamente nadie nunca reportó y después hubo por cierto grandes críticas a el trabajo que en ese caso se hizo por parte de la unidad de análisis financiero el lavado de dinero tiene un montón de fórmulas de hacerse como señalabas tú Jaime una de ellas es el pestaferro es decir poner a un palo blanco con mayores o menores atributos de ingresos que queda como depositario como dueño formal de tus bienes pero tú eres el verdadero usuario de ellos un caso muy famoso lo recordarán probablemente para que se entienda bien fue en un caso justamente de drogas de cara de jarro cara de pelota no sé cuál de esas dos bandas que el abogado que tenían Ariel Marín son casos que han sido publicados un chiquillo que además tenía cierta afición musical tenía un grupo de música o algo así ustedes son muy jóvenes para acordarse de eso bueno este abogado tenía los autos de la banda inscritas a su nombre dicen que la causa empezó a investigarse una vez que un fiscal empezó a llamar la atención este abogado tan joven que se estacionaba con vehículos tan caros en el centro de justicia bueno no sé si eso será verdad o mito pero finalmente fue condenado el abogado de la banda junto con el resto de la banda él como autor del delito de lavado de dinero por esta conducta de testaferro y así diversas otras conductas el uso de cuentas corrientes en el extranjero no es en sí misma un delito pero puede ser utilizado para dar dinero la utilización de empresas en paraísos fiscales el llamado pitufeo esto que tú distribuyes sumas grandes de dinero en pequeñas sumitas en determinadas personas etcétera hay toda hay una actividad muy relevante que yo diría desde los 90 en adelante con los dos fenómenos sucesivos y simultáneos que vivió nuestra sociedad por una parte la gran explosión económica que hubo ¿no es cierto? el crecimiento importante que tuvo Chile desde los 90 en adelante bueno algunos no pero algunos vivimos en la década de los 80 y en los 80 Chile era otro país era un país mucho más pobre que la serie lo reflejaba muy bien y en la pobreza claro hacer lavado de dinero no es tan útil ni importante ni frecuente pero efectivamente desde los años 90 o en fines de los 80 empezó a haber un gran desarrollo económico en Chile grandes construcciones de edificios carreteras empresas etcétera y un segundo fenómeno que ocurrió fue el fenómeno de la apertura comercial de la globalización esos dos fenómenos sin duda han implicado que el lavado de dinero pase a ser como un fenómeno importante en la comisión de los delitos algo que debe ser tenido mucho más en cuenta en consideración por el Estado y yo creo que en eso se ha avanzado pero los desafíos siguen siendo gigantescos probablemente siempre el fiscalizador el regulador va detrás corriendo de este maratonista que tiene piernas más más veloces así es oye Carlos bueno te paseaste por todos los temas que efectivamente que te hay comentando así que que quieres que te diga super si yo solamente digamos claro hay varias maneras como tú planteas por lo tanto y hay una figura y que también que hay nuestra legislación que es la figura imprudente al lado de activos hay una persona que justamente como tú dices que debiendo saber que es algo sospechoso digamos no lo reporta tú lo nombraste ya las adquisiciones de inmobiliarias hay algunas maneras un poco más atípicas como compras de loterías o de premios ficticios también que se ocupan digamos para ganar dinero o sea la invitación aquí es que la gente tenga muchísimo cuidado porque efectivamente siguen las penas asociadas a temas de mercado financiero y ley de banco probablemente no sean tan altas si efectivamente digamos es un tema igual te van a condenar no lo van a cumplir digamos en prisión efectiva como a diferencia quizás del caso más importante probablemente que hay lado dinero que es el caso Massa justamente que bueno que estaba una encasación en la forma de la Corte Suprema encasación en el fondo perdón la Corte Suprema así que no terminado pero ahí es que es el primer caso un desayuno de la incautación más alta en la historia de Chile y yo coincido contigo yo y con esto un poco ya como para para cerrar y dejar digamos después de ver todo el panel creo que en general este es un tema que está empezando a ser un gran problema en Chile pero en general se han visto avances en el último año se obtuvieron digamos más sentencias que en los últimos diez años precedentes tuvimos un muy buen nivel de sentencias sentencias condenatorias en términos generales y un muy buen nivel de comisos también así que bueno muchas gracias por todo lo que planteaste la verdad es que no fue necesario hacer ninguna pregunta más y Gabriel te dejamos ahora gracias Jaime me quedo dando me quedo dando vuelta algo yo personalmente creía que el lavado de dinero era solamente asociado a un tema como de lo que viene la droga es interesante saber que se ha ampliado el concepto tendré más cuidado cuando haga mis depósitos Maka tú te quedaste con una pregunta pendiente de hacerle a Carlos así que así es sí no sé si fue respondida en esto yo después Carlos tengo una otra pregunta que hacerte de una arista que creo que está que no se tocó mira que se tocó el tema pero quiero saber cuál es tu visión Carlos se sabe o al menos yo lo sé tal vez por mi trabajo que en el fondo el narcotráfico comúnmente y tú lo dijiste también está operado o funciona a través del microtráfico o sea tenemos la cabeza y tenemos pequeños vendedores o células como también lo mencionaste que hacen la distribución y la venta de poquito ¿para qué? porque nuestras leyes así lo permiten o así tienen un margen de pena mucho menores quiero saber cuál es tu propuesta o cuál sería tu propuesta para poder enfrentar y manejar ese tema porque o sea espero que no me diga mejorar las leyes pero pero en el fondo ¿cómo podríamos como país imaginémonos y soñemos lo que habíamos dicho antes que alguien coloque la mesa y diga ¿sabés qué? le vamos a poner un cascadero al gato en este tema y vamos a tomar cartas en el asunto y lo vamos a hacer un tema prioritario para ahí como bien me recuerdo en Piñera 1 fue en un principio tema de su gobierno ¿cómo poder hoy día o cómo tú lo harías cómo tú enfrentarías esto más allá de un cambio de leyes para poder manejarlo porque efectivamente es así y lo mismo con el lavado de dinero o sea está la cabeza y todo este staff de gente que trabaja y trabaja para ello y también lo dijeron en un minuto ¿cómo en los barrios ellos empiezan a crear sus pequeños feudos? o sea hoy día lo podemos ver incluso en las cocinas solidarias ya han habido denuncias de cómo trataron de llegar ellos primero y poder solucionar este problema del hambre a través de estas ayudas a costa de qué a costa de después pasar la cuenta a sus vecinos y decir a mí me manténganme protegido quiero saber cuál es tu postura y cómo lo enfrentarías yo creo que efectivamente el momento en que estamos viviendo es un momento muy complicado y quizás muy propicio para fortalecer esas redes narco porque el narco en definitiva contra quien lucha contra quien pelea es contra el Estado cuando tenemos un Estado más fuerte un Estado que llega al conjunto de la población vamos a tener un poder narco disminuido pero al revés cuando tenemos un Estado disminuido un Estado que se desliega que abandona los territorios que abandona las poblaciones como pareciera estar ocurriendo hoy día justamente en situaciones de mucha necesidad es justamente el momento para que el poder narco haga su su irrupción su fuerza pueda favorecer con determinadas ayudas económicas a la gente que está hoy día pasando graves necesidades y eso efectivamente yo creo que es un problema y es una oportunidad para el narco y por eso en este momento de pandemia el Estado debiera ser especialmente ágil efectivo eficiente en la distribución de los recursos y en permitir que efectivamente lleguen esos dineros esas cajas esas transferencias o ese 10% de la AFP que va a terminar siendo de acuerdo a todo lo que uno ve que está pasando la solución que finalmente se adopte yo creo que en el tema legislativo eso está cubierto porque si el narco tiene empleados que venden para él justamente lo que ocurre no es que se desvigue de su responsabilidad y que la responsabilidad sea de ese caminante de ese de ese obrero que está vendiendo sino que justamente al revés lo que está sucediendo es que estamos teniendo una organización que puede ser calificada jurídicamente como constitutiva de la asociación ilícita o sea justamente si es que eso está ocurriendo es más grave la conducta y por lo tanto podría ser sancionado más duramente hay normas además que agravan por ejemplo cuando esta esta comisión de delitos se realiza con menores de edad si además yo estoy reclutando a jóvenes a niños para hacer esta conducta más grave aún y por lo tanto el problema no está en la ley sino que en cómo tengo la capacidad para demostrar porque probablemente lo que puede terminar pasando ahí es que la policía y los fiscales no tengan la capacidad para demostrar que ese caminante que ese soldado en realidad forma parte de esta organización y podemos conformarnos de hacer una pega más fácil que es detener a ese soldado encarcelarlo o condenarlo o que termine con medidas cautelares pero tratándolo como si él fuera una unidad independiente ¿no es cierto? que es un micro caficante si eso es así claro estamos haciendo mal la pega tenemos que tener la capacidad para determinar si es que eso es así que pertenece a una organización y entonces enfocarnos en sancionar al jefe de esa organización la ley justamente en este tipo de casos contempla formas para facilitar para promover ese trabajo que es mediante lo que se conoce jurídicamente con el nombre de la delación compensada es decir la ley le franquea mecanismos a ese soldado para denunciar a quien lo mandó y entonces él deja de tener responsabilidad y la responsabilidad le termina recayendo en el organizador pero fíjate lo difícil que es porque eso implica en el fondo que ese micro traficante va a tener que entregarle esta información al Estado a la policía y sufrir si es que eso es así las represalias de este gran traficante entonces al final la pregunta que hay que hacerse es a quien le va a tener más miedo ese micro traficante al Estado o al narco traficante si es que la respuesta es que le va a tener más miedo al narco traficante estamos fritos ese joven nunca va a hablar y va a morir con la suya no es cierto va a asumir la responsabilidad que tenga que asumir y no va a tener la capacidad de llegar al de arriba Carlos y aquí en Chile tenemos perdón tenemos que también lo podemos ver en Estados Unidos que cuando efectivamente uno delata en este caso a la cabeza poder tener que te cambien de ciudad que te cambien el nombre protección a la víctima ¿eso existe en Chile? existe y justamente existe con mayor fuerza en los casos de narcotráfico donde se puede llegar hasta cambios de identidad ¿y se usa? se usa sí hay casos en que se ha usado no es el fuerte no es permanentemente pero se usa pero yo creo que te diría como cosa importante en esto es que todavía estamos en un estado de la situación de la cuestión donde aunque pudiera parecer que no es tan así ¿no? de que no tenemos tanta violencia en ese tipo de decisiones es decir yo creo que todavía no tenemos tanto por ejemplo homicidio con sicariato que yo diría que es el peor estado al que llega a una sociedad es decir cuando estas organizaciones terminan teniendo ya no personas reclutadas para que vendan drogas terminan teniendo personas reclutadas para que te puedan ir a matar si es que tú por ejemplo los delatas los denuncias cada cierto tiempo esas cosas suceden yo no digo que no pasen pero suceden aún estadísticamente poco tenemos poca todavía tipo casos de ese tipo por eso tenemos que ser especialmente duro y cuidadosos cuando ocurren acaba de ocurrir no sé si lo han visto en las noticias un caso semejante de sicariato en Concon con un caso que aparentemente no está vinculado a droga pero que tiene que ver con un encargo de matar a un sujeto simplemente por un tema comercial y desgraciadamente aparece un ciudadano de nacionalidad de otra nacionalidad o de nacionalidad colombiana lo que puede reforzar cierta estigmatización pero efectivamente y esto es un hecho de la causa hay países de Sudamérica donde ese fenómeno está mucho más expandido y afortunadamente no lo hemos tenido en Chile y por lo tanto debiéramos ser especialmente rigurosos con la aparición de ese tipo de casos para sancionarlos y impedir que esta conducta se expanda en nuestro país Carlos pero hay hay casos y me imagino que en toda la ciudad yo conozco un poco mucho más Curisco porque vivo aquí y fui y fui gobernadora pero la realidad es que hay barrios donde efectivamente no se puede entrar uno como ciudadano porque te depalijan el auto o te dejan a ti en la calle literalmente en pelota en la calle ni tampoco las policías y ellos lo saben y todos lo sabemos entonces ¿qué pasa ahí? ¿por qué están? o sea esos barrios donde efectivamente están hay mayor delincuencia mayor narcotráfico mayor corrupción o vamos a llamarlo así están casi más protegidos porque están desprotegidos o sea nadie entra ni carabinero ninguna autoridad porque lo van a pasar mal entonces ¿cómo poder llegar a eso que efectivamente es eso? o sea aquí nos están ganando el territorio bueno es que es lo que yo te decía o sea si es que el Estado a esa población a ese territorio no le da educación de calidad para los jóvenes ¿qué va a significar eso? bueno que esos jóvenes no van a tener un futuro en que puedan imaginarse estudiando sino que si quieren surgir probablemente el mejor futuro que pueden acceder e integrarse a una organización narco si es que el Estado no le provee a ese territorio de consultorios de cierto nivel de calidad bueno lo que va a pasar es que cuando tengan un problema de salud grave probablemente el que va a financiar ese tratamiento o esa operación va a terminar siendo el narco si es que el Estado no le provee qué sé yo áreas verdes o salud o incrementos deportivos lo que va a suceder es que el narco va a ser el que va a estar regalando las pelotas de fútbol y el equipo y las camisetas para que los jóvenes puedan jugar por eso yo te decía que aquí más que un tema de armas y de fuerza es un tema de cuánta fortaleza tiene el Estado en estar presente y en asistir y en permitir condiciones de vida dignas para las personas bien sabemos que en Chile tenemos problemas graves de desigualdad justamente en esos temas que son los claves salud educación y yo diría en lo que podríamos denominar implementación territorial áreas verdes si uno mide de nuevo áreas verdes por sector tenemos diferencias muy lamentables y graves en eso también si el Estado no hace ese esfuerzo ese esfuerzo lo va a terminar haciendo otra fuerza no estatal y ahí entonces el narco tiene un poder muy importante había mucho poder en algunos momentos de las iglesias las iglesias tuvieron siempre una participación muy importante en este tipo de temas en aportar en que se yo en ollas comunes en la catequesis en organizar en la medida en que también las iglesias han perdido presencia y poder vamos dejando el terreno abonado para que puedan avanzar este tipo de otras fuerzas y ahí es donde yo creo perdón Gabriel la última acotación donde yo creo que tenemos una responsabilidad como ciudadanos todos de también no solo esperar que el Estado nos entregue todo sino que no sé poder hacer una fundación y poder ayudar efectivamente como dices tú a los jóvenes teniéndoles todos los sábados en la mañana un taller de fútbol y poder sacarlos porque el viernes se deben tener que acostar temprano y así nosotros como ciudad como ciudadanos como comunidad también ganar la batalla del microtráfico y no dejar todo en un Estado que da lo mismo cual sea el gobierno de turno descansar en ellos porque sabemos que no somos un país desarrollado y que no tenemos la capacidad para poder suplantar la educación salud cultura que es lo que se necesita para poder ganarle al narcotráfico entonces yo creo que ahí el llamado también a la ciudadanía es importante a poder ser un poquitito más solidario con nosotros mismos bueno oye por honor al tiempo que tenemos unas preguntas pendientes de una del público que es muy parecido a lo que yo te iba a preguntar Carlos la hace David Rivera David trabaja en tribunales también es una pregunta amplia pero me quiero enfocar al siguiente tema te lo voy a leer textual y lo complemento yo el tráfico de armas es un fenómeno que ha aumentado exponencialmente los últimos cuatro años donde va de la mano el narcotráfico ¿qué te parece las investigaciones que se llevan actualmente y qué opinas de este poder de fuego? y eso lo quería complementar Carlos porque en Chile comprar un arma e inscribirla legalmente es un tremendo trámite es sumamente difícil tener un arma legal pero uno ve que las bandas tienen un poder de fuego increíble ¿de dónde salen esas armas más allá del típica cosa que nos dicen no, es que se las roban a los particulares cuando entran a las casas personalmente no me la compro mucho que sea de esa forma que se arman entonces en tu experiencia ¿cómo se arma? ¿de dónde sacan tanta arma? y no solamente el arma las municiones también mira hay una estadística bien interesante te la iba a buscar pero no creo que la encuentre inmediatamente pero contra la creencia porque uno también tiende a pensar que el fuerte de las armas está en el arma no inscrita en el arma hechiza pues bien se hizo un catastro de también los últimos dos, tres años de cuál era el origen de las armas que se habían incautado y contraintuitivamente el fuerte de las armas incautadas y te estoy hablando de casi un 70% versus un 30% que eran ideales eran armas inscritas y entonces lo que está pasando justamente es que hay un fenómeno de testaferreo de palo blanco ya no sólo con propiedades sino que también con armas donde se le ofrece a las personas que hagan ese trámite inscriban armas a su nombre y luego esas armas terminan siendo estando en poder de los narcos y tú simplemente da una denuncia de extravío de pérdida del arma y se acabó también por supuesto hay cierto número de armas que son efectivamente robadas pero el fuerte pareciera estar más bien en las armas que son inscritas legalmente por testaferros por palos blancos y entonces el poder de fuego importante que está teniendo desgraciadamente además con compras bastante legales y cuando se han hecho incautaciones en grupos narco importantes se incautan armas de alto poder de fuego o sea hasta fusiles estos AK-47 etcétera lo que muestra que el negocio prospera prospera y prospera y en eso el uso y la tenencia de cada vez armas más potentes más sofisticadas se está concretando lo que trae aparejado necesariamente el aumento de la violencia y de las muertes yo cuando ponía el número de las cifras que creo que siempre es bueno tenerlo presente porque uno puede irse comparando con los demás lo que las cifras muestran es que Chile sigue teniendo porcentajes de homicidios bien parecidos a los que tiene Europa un poquito más menos que Estados Unidos y sin duda mucho menos que los que tiene el resto de América Latina y no sé si extrañamente pero en los últimos meses de pandemia ese número ha tendido a subir lo que tiene que ver quizás con que obviamente el hecho sobre todo de existir toque de queda genera que de alguna manera la delincuencia tiene que ponerse un poquito más osada porque en general no puede estar ni siquiera de noche en las calles y eso además ha generado un cambio importante en los horarios de comisión de delitos sobre todo del tipo postonazo que hoy día es mucho más fácil verlos cuando vienen a luz del día y también con armas de fuego tenemos un problema ahí en cierne sin duda y yo creo que ahí contra las políticas norteamericanas donde tener armas es casi un derecho humano y lo que es la asociación del rifle particularmente especialmente fuerte yo diría que lo que la experiencia muestra es que más bien los Estados deben entender a propender y limitar el uso y la tenencia de las armas incluso inscritas porque en general lo que demuestran es que eso facilita y permea el uso de esas armas por parte de la delincuencia bueno ese es un gran tema estoy pensando en otra conversa que tiene que ver con el tema del arma me sorprende lo que me señalaste te lo voy a buscar y te lo voy a mandar porque tengo por ahí el dato completo pero es cerca de 70-30 pero la verdad es que uno intuitivamente piensa que hay muchas armas hechizas del palo blanco claro hace sentido mira también tengo hay unas preguntas pendientes ahí de Jaime Villota y Jaime Junient para ir redondeando y terminando entonces Jaime Junient tú tenías un comentario una consulta que hacer a Carlos sí solamente a ver algo estaba conversando Macarena también con Carlos efectivamente la cuestión de las drogas como se le denomina digamos en manera un poco más amplia no solamente un tema represivo sino que también tiene un componente sanitario súper importante y también digamos tiene un componente donde el entendido de que la sociedad civil tiene mucho que hacer el rol del Estado puede ser mucho más fuerte hay un hay un programa que se ha hecho en Islandia por ejemplo donde justamente buscan darle actividades a los jóvenes para que justamente sus horas de ocio no caigan en situaciones como el alcoholismo o la adicción temas que son bastante menos conocidos quizás que el ejemplo holandés o uruguay pero que son igual efectivos entonces solamente mencionar tú lo has mencionado pero también yo creo que es importante recalcarlo que el tema del narcotráfico probablemente no se va a ganar solamente con militarización o con más represión sino que también con intervención en política pública efectiva el caso que tú mencionabas de la población la legua digamos quizás el caso paradigmático de cómo digamos una mala política no sirve entonces no sé si solamente quería cerrar con eso porque efectivamente tú lo mencionaste pero me parece importante también y tú lo dijiste más grande también el tema de la droga no solamente represión ni mucho menos militarización sino también intervención de políticas públicas efectivas eso iría redonda cortito respecto a eso y hay un fenómeno que se ha ido agudizando en los últimos años que tiene que ver diría yo con la mayor incorporación de la mujer al trabajo que por supuesto es un fenómeno virtuoso pero que termina generando que probablemente los hijos pasan mucho más tiempo solos en su respectivo domicilio sumado a las diría yo jornadas de trabajo que también los números muestran que son un poquito largas en nuestro país y por lo tanto con baja productividad y con los largos desplazamientos de nuevo sobre todo acá en Santiago de vuelta a la casa entonces termina pasando que cuando eso ocurre los papás terminan llegando a la casa muy tarde y por lo tanto el control efectivo que pueden tener sobre que su hijo es muy bajo ha habido toda una política de decir que lo importante no es el tiempo que uno pase con los niños sino que la calidad de ese tiempo pero las cifras también como que desmienten un poco eso como que pareciera que también el tiempo que pases con los hijos es muy importante para que efectivamente no caigan por ejemplo en temas de droga aun cuando estés simplemente leyendo el diario mientras los niños ven tele digamos eso las cifras empiezan a mostrar también cierta correlación con eso y yo creo y este es el comentario que le quería hacer que debiera ser bien importante si pudiéramos tener por ejemplo cifras de drogadicción en esta época de pandemia donde por definición la familia está mucho más reunida tiendo a pensar intuitivamente que esas cifras debieran haberse reducido bastante sobre todo a nivel de infanto adolescente pero sería bueno tener cifras a ese respecto y estudios que se puedan hacer a continuación cuando este periodo pase pero probablemente lo que las cifras debieran mostrarnos es que debiéramos haber visto reducción importante en ese tipo de indicadores interesante Jaime nunca hay tanto Jaime aquí se suele muy bien el panel por lo demás exacto publicanos Jaime catalanes aquí me siento solo Jaime Villota o Fran Arias a quien tengo que a los dos siempre 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 a mi mujer somos uno somos uno sí somos uno oye Carlos ya terminando esta pregunta la tengo hace mucho tiempo hace mucho tiempo desde que de que te veo desde que sabemos más o menos en la en el frente que te ha tocado jugar es sobre el susto es una pregunta súper personal el 2017 te robaron la casa se metieron a robar si no me equivoco y cuando leí esto también pensé que cuando hablan de estos temas cuando se enfrentan y se encara a muchas personas a muchas personas que están haciendo algo ilícito algo que no corresponde o se están hablando sobre qué sé yo sobre crimen organizado ¿cómo juegas el tema de la valentía del susto el tema familiar de que no te hagan algo? incluso ahora hablando de esta forma cuando vamos de frente me refiero a combatir ¿cómo manejas ese tema de protección familiar? ¿hasta dónde llego? ¿qué me podría pasar qué le podría pasar a los míos a mi familia? no puedo no terminar esta conversación con esta pregunta para ti en lo personal mira dentro de de todas las cosas negativas que uno a veces ve en Chile yo creo que también tenemos que ver las cosas positivas que tenemos y en eso de nuevo comparándonos con el resto de otros países tenemos una sociedad bastante poco violenta si uno examina los números de los tres grupos de delitos que son más graves en cualquier sociedad homicidio secuestro y violaciones afortunadamente en Chile tenemos números bastante alentadores tenemos tasas muy bajas comparativas de secuestro de homicidio perdón que en otros países afortunadamente secuestros casi inexistentes que es un gran avance civilizatorio hay que recordar que hay muchos países donde hay todavía y Latinoamérica es un buen ejemplo de ello industrias del secuestro de personas que se dedican profesionalmente a secuestrar tuvimos por ahí por los 90 nosotros episodios de secuestros políticos en algún momento y alguno más que se me escapa pero en general afortunadamente no tenemos tampoco esa conducta y en el tema de las violaciones específicamente las civilizaciones que tenemos más bien hablan de violaciones cometidas por conocidos pero violaciones por desconocidos también como gran delito relevante importante afortunadamente también son bajas y hago esta revelación porque también no tenemos episodios relevantes de amenazas a figuras públicas que hagan que cumplan su trabajo en general todavía somos una sociedad donde sus políticos sus jueces sus fiscales pueden andar por la calle como cualquier ciudadano sin tener un personal un guardia de apoyo que los siga permanentemente porque afortunadamente no hemos tenido ni tenemos episodios de amenazas o derechamente de atentado en contra de esas personas y por eso claro cuando uno ve la situación comparada en otros países Latinoamérica con mucha fuerza ¿no es cierto? hay sucesos hechos que han pasado en Argentina con mucha nitidez está el caso del juez Nisman ahora pasó algo con un sujeto que se está investigando pero que alguien ha denunciado a Cristina Kirchner su secretario personal lo que acaba de pasar en Estados Unidos con el hijo de la jueza que estaba investigando a Epstein etcétera todos esos fenómenos afortunadamente en Chile no los tenemos esperamos que se mantengan fuera pero han permitido que en general las personas que se dedican a la vida y a actividades públicas puedan tener una vida bastante razonable y normal yo no sé si algunos tienen experiencia en otros países pero de lo que me ha tocado conocer del gasil por ejemplo el gasil el esfuerzo de las personas con poder con recursos anda con guardia arriba abajo porque tienen miedo sobre todo el tema del secuestro etcétera esas cosas no las tenemos en Chile y son cosas valorables porque tenemos todavía contra lo que a veces uno puede sentir una sociedad relativamente pacífica y entonces en lo que a mí me tocó trabajar sobre todo que yo diría que tuve una exposición particularmente alta comparativamente y donde me tocó investigar yo diría mucho poder sobre todo incluyendo poder militar me tocó investigar causas importantes de las fuerzas armadas particularmente de la marina y luego al poder político y empresarial yo nunca cambié ninguna rutina y eso fue porque nunca tuve ni siquiera un llamado telefónico ni alguien que de broma me hubiera hecho algo o una amenaza por redes sociales nada y lo que me parece habla muy bien desde ahí digamos porque perfectamente esas conductas podrían haber ocurrido y degrada la convivencia nacional y lo digo a propósito de que justamente en las últimas semanas sobre todo hemos conocido episodios lamentables de amenazas sobre todo a personas de edad político hubo una amenaza y se detuvo a unas personas que hicieron una amenaza por redes sociales a un diputado a Diego Chalper y en los últimos días se supo también de amenazas a parlamentarios a Ricardo Lagos de Evera a Miguel a Jujo que lo entiendo a propósito del tema del 10% de la FP o sea bastante transversal además lo que habla de cierto de cierta ofuscación en personas que terminan realizando este tipo de conductas y yo creo que eso debiera llamarnos a reflexión en general es evidente que estamos en una situación compleja como país que estamos en una situación en que los ánimos que tienen muchas justificaciones ¿no cierto? vinculados básicamente a situaciones de bastante desigualdad que se han mantenido históricamente por mucho tiempo sin que se vean grandes cambios están generando ciertas situaciones de violencia que también han tenido estas manifestaciones en el ámbito público y yo creo que eso lo único que termina siendo es degradando la convivencia el debate y es un fenómeno que hay que preocuparse pero en lo que a mí me correspondió diría que tuve la suerte de que nunca ocurriera nada efectivamente no hace referencia a un episodio de un robo pero fue un robo totalmente normal muy violento en que entraron menores de edad a mi casa y amenazaron a mi hijo yo no estaba en ese momento una cosa muy violenta ¿no cierto? pero fue algo absolutamente normal de nene no tenía ni idea de dónde se estaban metiendo fue una mala casualidad nomás y bueno lo acepto me doy cuenta con mayor fuerza digamos del daño que provocan ese tipo de conducta al interior de una familia y por lo tanto el esfuerzo que tenemos que hacer para evitarlas que va en un doble sentido primero intentando que no haya niños que terminen abrazando la delincuencia como un camino válido posible cuando te hablo de niños entraron los que entraron a robar la casa tenían 15 16 años porque después fueron del miedo y dos cuando ya efectivamente tenemos a jóvenes infractores que no van a hacer el cumplimiento bueno desgraciadamente el único camino que nos queda en eso en esos casos es la cárcel intentar en ella la rehabilitación y la resucitización pero hay un momento en que uno tiene que echar mano finalmente al recurso de la cárcel y en ese tipo de casos cuantos sobre todo hay conductas reiteradas de este tipo la cárcel termina siendo creo hoy día la única solución posible muchas gracias Carlos en honor al tiempo que nos pasamos un poco de nuestra planificación primero quiero darte las gracias Carlos tocamos muchos temas obviamente que podríamos seguir hablando mucho porque quedan cosas pendientes de saber como el narcotráfico en el en el abc1 existen porque nosotros solamente vemos estos narcos que salen en la tele medio reguetonero el trap el auto grande pero existe el narcotraficante de cuello corbata eso es para para otro para otra conversa nos damos cuenta que también es un fenómeno social de repente niños jóvenes que se sienten que la vida vale nada y esto les da un camino no sabía que habían entrado a tu casa a saltar en lo personal hace 3 años mi papá lo encañonaron y le robaron el auto lamentablemente era mi auto no el de él pero bueno al mes siguiente a mi mejor amigo también le hicieron por tonazo y todas esas cosas como que a uno nos van sensibilizando y haciendo perder la esperanza un poco de lo que nos está pasando pero bueno eso también en materia de otras conversas contarles que tenemos planificadas conversas relacionadas también con las cárceles para conocer un poco más si un delincuente se hace o nace otras conversas que tienen que ver con la violencia lo que está pasando en la Araucanía y otras más que es muy interesante que tiene que ver con los niños adictos a los celulares y a las tablets todos esos temas seguiremos conversando más adelante esperamos que nos sigan acompañando tanto por Zoom como por YouTube Live nuevamente agradecerle a los panelistas Jaime Junient Macarena Pons Jaime Villota especialmente a ti Carlos que te dejo este último minuto para que te puedas despedir de nosotros las palabras al cierre y nuevamente agradecer no mira el agradecido soy yo porque siempre creo yo es importante poder tener intercambios de visiones de pensamientos y yo creo que tenemos harta necesidad de irnos educando en eso y sobre todo en intentar fundar con datos con números con evidencias nuestras posiciones yo creo que si algo debemos ir aprendiendo como sociedad es hacer debates más racionales y buscando por lo tanto soluciones que tengan que estén fundadas en datos en evidencias creo que es la única manera de poder ir mejorando a veces uno de guata tiene la solución por un montón de cosas pero muchas de esas soluciones ya se han aplicado en otros lugares ya se han estudiado y han terminado fracasando o intentamos hacer y tener las mismas soluciones y las mismas recetas y obviamente esas recetas que si son las mismas fracasas es una frase que se atribuye a Einstein yo no sé si es real o no pero dice que evidentemente si tú aplicas una misma solución va a tener el mismo resultado y si ese resultado es fracaso bueno va a seguir fracasando si sigue aplicando las mismas recetas que está aplicando permanentemente yo creo que eso es súper válido cuando hablamos de este tipo de temas cuando hablamos de delincuencia y cuando hablamos de narcotráfico y de drogadicción si uno le pega una miradita a lo que ha pasado en Chile y en el mundo y revisa evidencia comparada lo que termina dándose cuenta es que a medida que tú incrementas el rigor y la dureza fortaleces militarizas en los combates lo que terminas provocando es más violencia pero la aguja del consumo y de la venta de droga no se mueve nada y por lo tanto creo que en eso hay que ser más audaz y empezar a pensar y a soñar en otro tipo de soluciones que puedan efectivamente solucionar los problemas pero agradecer nuevamente y instarlos a que continúen con estas actividades que yo encuentro que son muy provechosas y que le hacen muy bien a la sociedad en general y especialmente a nuestro país en los momentos que estamos viviendo eso es el espíritu de la conversa estimado Carlos eso es lo que nos mueve es conversar más que estén me inquieta sí es que una pregunta para Carlos de una persona que me escribió por interno de todos esos libros que hay atrás uno que le recomendarías oye es que no sé si lo tengo aquí pero si yo tuviera que recomendar uno para pasar un momento agradable en el último tiempo a mí me encanta la literatura latinoamericana como todo me gusta la música latinoamericana me gusta todo lo que es latinoamericano y la literatura latinoamericana también en Argentina hay un escritor que me encanta Eduardo Saqueri tengo yo creo de toda la colección de él es el que hizo el libro de la película El secreto de sus ojos pero así como es a muchos dos libros varios de ellos muy futboleros y el libro que he leído de Saqueri me ha encantado y en Chile es el que quería recomendar me pasa lo mismo con Alejandro Zambra un chiquillo de nuestra edad cuarenta y tantos por ahí maipusino egresado al instituto nacional hace varios años ya por supuesto radicado en Estados Unidos que cada vídeo que saca me encanta y si tuvieras que recomendar uno de él uno que se llama formas de volver a casa espectacular cualquiera de esos dos da plenamente en los gustos que tengo muchas gracias bueno gracias nuevamente que tengan una buena noche si tienen perro hoy día es el día mundial del perro disfrútenlo así que bienvenido y nos vemos en nuestra próxima conversa buenísimo chau chau saludos bien bien chau también chau 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 chau